Ok amigos, bienvenidos a este nuevo video del canal, en esta ocasión estamos hablando y ensamblando una hermosa Intel i9, papu, una 9900K junto a una MSI RTX 2080, mira que bonita esa MTG Z390, esta generación de procesador ha venido pues a revolucionar muchos ensambles, vemos ahí esa hermosura de Motherboards, como puedes ver, ahí está, mira DDR4-3200, un kit de 16, 2x8, esta serie muy buena, ahí está el 970 EVO+, este M.2 que es de 1TB, que por lo que sé es una bestia de rápida, ahí vemos la Gaming Trigo, esa RTX 2080, mira que bonita, triple fan, con un estilo y un diseño muy elegante, ergonómico y lo mejor, con un rendimiento, mira esa belleza, esa bestia, muy hermosa y lo mejor de todo, pues ese H115i Pro RGB con 240 milímetros, ese hermoso radiador está para ti, para que de repente si andas buscando algo, esa mira, es RM850, una fuente de poder bastante potente, con una certificación 80+, así es, puedes estar desesperado por una buena fuente, dale con esa, tenemos ese hermoso gabinete, ese gabinete blanco, bien elegante, este es el modelo Corsair Caribe 275R, con vidrio templado, por supuesto, vamos a sacar esa belleza de procesador, en esa forma de diamante que viene, una bestia muy potente, que tenemos ahí enfrente, 360 GHz, 3.60 GHz, obviamente, un hermoso, hermoso desbloqueo, que puedes también hacer su overclocking, cuando de repente, cuando de repente querrás más potencia, vamos a proceder a colocar el procesador en nuestra placa madre, esta motherboard tiene la serie Core Boss, que obviamente también va a soportar ese overclocking, ahí estamos viendo, como se va a instalar, lo que es nuestro sistema de enfriamiento líquido, recordemos que este es, el modelo de 240, es el Corsair H115i Pro RGB, importante la forma y la colocación, muchachos, tiene que quedar bien sujeto, cada tornillo, tiene que quedar bien colocado, tenés que fijarte muy bien, que no vaya a quedar algo más flojo y el otro más socado, basándonos en el tema de colocación, a la hora de colocar lo que es nuestro sistema, este modelo, si te fijas, no pusimos pasta térmica, ya trae su pasta térmica de fábrica, esos puntos, yo sé que hay mucho conocedor que ve el canal, y tenés que ir sacando, pues tus propias conclusiones, ya le vamos a mandar a decir al brother, que se quite las uñas, para que no vaya a ser, pues si vean, nos vaya, un saludo grande para todos los que están pendientes del canal, soy Gerardo Gamer, espero que te esté gustando el ensamble, y lo más importante de todo, si querés comprarte una computadora gamer, recuerda visitar www.kifastore.com, eso es en el salvador, o puedes llamar 22604027, contamos con una amplia gama, a poner esas Predator, 3200, una velocidad bastante guay, esos son los Mega G, recordemos que este es un kit de 16, 2x8, eso quiere decir, que en su momento, se va a instalar algo más, Evo 970 Pro, rapidez, estabilidad en sistema, rendimiento, influye mucho la unidad sólida, eso te lo puedo recomendar en cualquier ensamble, ahí está nuestra RM850X, aquí tengo un consejo de Choto, fíjate claramente como se va a instalar lo que es la fuente, todos los cables se tienen que instalar antes de, si es full modular, tenés que colocar así como ves, instalar lo que vas a necesitar, por qué razón, yo no sé a cuántos les pasó, que cuando estaban instalando, el, como se llama, la fuente modular, tuvo un pequeño problema, te diste cuenta, que los cables, los pusiste al final, y te costó mucho, para eso tiene que ser antes, así que que puedo decirte, continuamos, en el vídeo, se pone el IO panel, una vez instalado nuestro IO panel, entra tranquilamente, nuestro, motherboard, ya instalado, con su sistema líquido, sus Predator 3200 HyperX, y a colocar, cada tornillo, se ha dicho, importante, coloca todos los tornillos, no sea huevón, no, no sea huevón, ponerlos todos, que te cuesta, que te cuesta, te dije, ok, instalando, el sistema, encima de los ventiladores, vamos a darnos cuenta, la forma de colocación, vemos que ha quedado, hacia el lado de adentro, va a tirar el aire, por qué razón lo hiciste, este Nova Bilgisar, de esa manera, pues me imagino yo, de que necesita, ese flujo de aire, para que salga, al otro lado, alguna razón tuvo, que puedo decirte, este vídeo es cortesía, de Nova Bilgisar, ahí vemos el cableado, manager, o manager, o manager, ahí está, la polvilla y la rejilla, antipolvo, importante, colocarlas, si bien, es porque las necesitan, ok, cerramos, el gabinete, procedemos, así es, hay una rejilla, parte de arriba, superior, papapam, se coloca, vamos a las pruebas de rendimiento, en esta ocasión, se han hecho, los benchmark test, con el OCC test, con el 3DMark test, con el Cinebench R15 test, y el Ballet test, esos test, para sacar el mayor provecho, en prueba, no en rendimiento, el rendimiento, te lo va a dar, lo que da, no es que porque le hagas, una prueba de rendimiento, te va a dar más FPS, eso no te dejes dar paja, eso es simplemente pruebas, pruebas, para, saber, que tan potente, es tu PC, ok, no hablemos más carburo, compadres, vamos a probar, vamos a encender esa belleza, y a ver, que onda, fíjate la forma, la forma de colocación, de los ventiladores, así es, estarás diciendo, hey, yo lo hubiera hecho así, asá, tranquilo, tranquilo, esa es la forma, correcta, de que van, en ese gabinete, pero igual, pues puedes también, dejar tu comentario, y decir, la regaste, o no sé, cualquier cosa, espero el video, te esté gustando, vamos a esas pruebas, de rendimiento, y, que puedo decirte, más que muchísimas gracias, por tu suscripción, al canal, regalame un like, sino también, un dislike, si no te gustó, si te gustó, dale, comente el video, que te parece el ensamble, o si andas buscando, comprarte alguna PC Gamer, aquí en El Salvador, te vamos a echar la secundaria, te vamos a ayudar, www.caifastore.com, ahí está, el OCC test, veamos, ok, no logro ver, ni madre, pero bien, ahí está, 3D Mark, un score, de 12509, madre mía, está bastante guay, bastante buena, está calidad, obviamente, ahí vemos el Cinebench, ahí tenemos, con el OpenGL, ahí están los frames por segundo, 213 FPS, y, ahí vemos también, en el Cinebench, tenemos un test de, con el, está muy bien, sí, sí, mira, ahí sale con el, MJ Ballet, dice que tenemos 035, un score, está bastante bien, los FPS estaban antes, ok, ahí están, ahí puedes ir viendo tú, en Ultra, ahí las configuraciones, ahí nos quedamos con este pequeño, gameplay, vamos a ver la configuración, mírate pues, está en 2560, por 1442K, ok, lo tenemos, en Ultra, ok, en 8X, y, a jugarse, de hecho, vamos a ver, 55 cuadros por segundo, 55, 53, 52, 50 FPS, jugable o no jugable, super, mejorar, quiero jugar a 4K, y quiero mantener, y quiero subir, ok, chavos, un SLI, te tocará, para, subir los FPS, en este juego, está 2K, recordemos, si quieres, más FPS, la única forma, de conseguir, tomando en cuenta, también, el renderizado, de este juego, te tocaría, un SLI, muchos, sabemos, de que, las máquinas, las usan, no solo para jugar, las usan, para render, las usan, para trabajo de AutoCAD, o programas, como Maya, y todo eso, esta máquina, sería una muy buena opción, beneficios, Gerardo, cuáles son, por qué, me la recomendás, tienes unas memorias, muy potentes, 3200 MHz, estabilidad, tienes una RTX, 2080, muy buena, es la serie 8 GB, tienes, un buen enfriamiento, una buena fuente, así que yo, que puedo decirte, te la recomiendo, a ojo cerrado, repito, visita, www.caifastore.com, quieres comprarte, una computadora, una computadora gamer, claro, aquí en Caifa, lo vas a hacer, 2260, 4027, llamales, en El Salvador, región 503, papu, saludos para el mundo, saludos para la gente, mira, ahí, está, el resultado, de esta bestia, una PC, Master Ray, si entra, claro que si, te voy dejando, mi estimado, te voy dejando, espero que te haya gustado, este ensamble, y estas pruebas, soy Gerardo Gelmer, nos vemos en la próxima, vamos, con todo, eso le gusta, Bachele, eso le gusta, Bachele, 3 poloski, 3 polos 3 polos 3 polos 3 polos